Mi novia Mi novia, la panchera Nada le gusta, todo reclama ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me llaman? Mi novia, la panchera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si salimos al cine y una chica se sonríe Seguro soy más fina que conmigo se dirige Si vamos a bailar, con mis mejores pasos Hasta sus construcciones que seguro está llegando Y si vamos a bailar, conmigo se me pega demasiado Para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por un par de cinco minutos Pues ya me está llamando y eso me parece justo Mi novia, la panchera Nada le gusta, todo reclama ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me llaman? Mi novia, la panchera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Y ahora, una es música más De Jenny Cadena Y su amor es S.M.O.T.E. Y la organización de sangre solidera El inglés ¡S.M.O.T.E. ¡Gracias! Mi novia, la panchera Nada le gusta, todo reclama ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me llaman? Mi novia, la panchera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si me pongo lo suyo, se me pone muy celosa Prefiere mi sudor, que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien, porque ya está fastidiando Y casi todo el día se la pasa reclamando Mi novia, la panchera Mi novia, la panchera Mi novia, la panchera Mi novia, la panchera